bueno señores aquí estamos aquí estamos recuerden que esto es el show de duany recuerden señores que estamos en el mes de la madre y vamos a regalarle verdad varios regalos que necesiten exactamente y para ello contamos con la colaboración de todos ustedes así que lo que usted quiera donar lo que usted quiera regalar vamos a hacerle sea sea de comida sea vamos precisamente lo que más le interesa muchas madres que están necesitadas que en vez de que un regalito una comprita vamos a regalar cinco comprita cinco compras de esos combos verdad que da dinero vamos a regalar cinco vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo miren ustedes saben que primero dios sobre todas las cosas amén 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 pero nadie miren señores yo quiero que hablemos de santiago matías santiago matías ha sido ha sido foco de atención en todos estos días de hecho de la plataforma de adonista y bicho lo han atacado mucho mamola manolai llegó un momento que yo le dije a manolai que tiene que bajar la guardia en cuanto a esa cadera que tiene con santiago matías pero tú tenías algo que decirme de santiago matías bueno santiago matías ahora quiere tapar el sol con la luna nación en 1981 con un dedo el nación en 1981 el jovencito pero en tan poco tiempo no sé pero más o menos hay una de esas historias hay una amiga mía que le dice el gusanito el gusanito no sé porque agarrate a todo lo que aparece no sé tendría que preguntarle por qué le dice el gusanito los gusanos se van más abajo y el cielo se van volando los gusanos son más bajos y el cielo se van volando bájate de sano porque tú estás demasiado como que tú eres el que sabe del mundo y el que sabe el mundo de dios bájate para que dios no te baje que tú te quiere dar como que tú quieres que se eres tú como que tú eres el dueño de toda plataforma te recuerda pero tú estás hablando que tú estás hablando del papá de la plataforma de la revolución que tiene que ver por hay muchos que se han ido adelante mano la y le da cincuenta pata a loco no 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 mano la y le da cincuenta pata porque mano la y se va por lo correcto y habla la verdad y él tapa muchas cosas yo siento que tú le estás faltando el respeto a santiago matí él se está yendo por al viendo por algunos urbanos porque claro le dan su chelito a él y está tapando el sol con un dedo y quiere apoyar a uno y otro lo quiere hundir a otro lo quiere hundir y a otro lo quiere subir cuando tú dices que quieres tapar el sol con un dedo a qué tú te refieres porque su expediente de antes pareció una caravela cuando él cayó preso por cosas de narcotráfico es cierto que santiago matías gay bueno hay mucha prueba por ahí lo han dicho pero la vista no se necesita pero él se parte cada él se parte a veces pruebas de que santiago matías gay es verdad que hay una foto vieja rodando cuando era prácticamente a él se le va a acabar su sumo lo de él va a llegar pronto y eso es dios que se va a encargar porque él tiene su pendiente guardado y todo aquel que hace que le gusta de que él en una ayuda en otras ayudas que tú haces lo que sabe la mano derecha no lo puede saber la izquierda entonces quiere decir que santiago matías hay manos oscuras detrás de santiago matías eso lo que hay manos oscuras a pesar de todo él no más le gusta que le alaben a él el único que se lave dios porque él se cree una cosa y otra él se cree una cosa como que él él es es él y que todas las mujeres es que él está más bueno que todo el mundo que él es yo el yo es de dios bájate de eso siente que santiago matías ha bajado mucho en su plata ha bajado mucho porque le gusta humillar a muchas personas y le gusta subir al que tiene dinero bueno mira yo no voy a alarmar a nadie con lo que yo voy a decir o sea yo soy una persona que soy muy observativa y cuando digo algo no lo digo por llamar la atención y para buscar sonidos yo he estado observando siempre a santiago matías cuando se habla de un ejemplo cuando se está hablando temas de sexualidad vamos a suponer de diferentes personas vamos a suponer de ambos sexos cuando se habla de pajarería para hablar que está hablando de parís y yo veo como que él se ríe como que él disfruta es cuando se habla de esto porque yo estaba viendo que cuando estaba todo quiere decir que santiago matías parece que tiene como se llama un fetiche fetiche parece que él como que no sé porque eso como que lo emociona porque lo que te digo cuando se está hablando de un tema y yo me pongo como como comer como como lo disfruto es porque algún tipo de cosa me agrada adivina algo él invita más hombres que mujeres y también veo que cuando va la ñata cuando van ese tipo de cosas como que visualiza mucho pero se le engrifan cuando van los sonidos que está tirado al suelo con otros otros hombres y otras cosas así si no estoy diciendo lo que él hace se entiende hay muchas cosas que nosotros tenemos que saber en la cuando se maneja una plataforma ejemplo yo no puedo decir nada malo de alofoque porque alofoque era un muchacho que viene subiendo desde abajo es un muchacho que ha llegado a un nivel pero eso no es el poderosa que tú está hablando tiene pruebas de que no es limpio lo que es tan rápido no va a subir una gente tan rápido no sube una gente está bien tiene sus varias empresas y youtube también la empresa empresa pero después que tuvo expediente hace mucho tiempo pero que eso de la no hay gente que tienen 30 años en una empresa y no han subido tanto como él que tú quieres decir bueno todo se va a saber algún día no hay nada mucho que tienen dos años con con cosas de prenda y tienen de todo y tienen dos años y muchos que tienen 20 años y no tienen 20 años y no tienen todo lo que tienen algo de oro entonces yo no estoy hablando no porque en villajuana hay mucha gente de oro no en villajuana mucha gente con tienda de oro no está bien no está bien no está bien claro claro señor es la poderosa no 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 yo no he dicho nada no 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 el gol de oro era moto con chipretaba y el gol de oro de aquí de nosotros son el gol de oro yo te puedo decir que él ha salido esa cadena que tiene su urbano por ejemplo el mayor y el alfa que son los que malas muestras tú crees que eso es de oro eso es real eso es de verdad bueno hay veces que también la liga en el oro con el golf y luego cuando está lloviendo se tienen que esconder porque los rayos los balas pero tú crees que todo eso todo eso no es oro tú crees que se puede hacer por las otras son de cobre tú crees que santiago matías le hace daño a la juventud tú crees que santiago matías es capaz de hacer eso que de la persona que lleva a su plataforma lo que hace que se burla de ellos le hace bullying y se beneficia de esa humilde persona que a veces que a veces hasta consumen tu paciente él vive de lo que el público diga él lleva a lo más pendejo al programa para que el público lo acabe y de ahí él saca conclusión de lo que va a decir porque si usted lleva a una persona un programa es para usted ayudarlo no para que lo acabe entonces porque se hagan a los que hagan que lo que es que no es lo que quiere que dice que quiere que tú pertenezca la plataforma que tú hagas le digo que no prefiero estoy con personas humildes de corazón porque la que él tiene ahí es bastante profesional yo siento que después de que se fue jessica oígame algo miren sabiendo de ahora que está en los medios de comunicación en diferentes programas la que estaba en grandiosa era sabrina en la que estaba con freddy punto que ella hacía reportajes y estaba otra muchacha más estuvo en grandiosa aunque no sé si en esa etapa pero jessica estuvo entonces ella tiene su experiencia que pasa hay personas que dan una opinión y siempre se van a favor de otro en el caso de jessica ya sabemos igual ese tipo de acontecimientos sabe bailar en sus aguas en el caso de sabrina ella es una persona que si algo está mal ella lo dice ella estaba diciendo al hombre ese que lo encontraron con otro hombre ella le dijo que esto está muy mal porque su hija es una niña que cuando venga a tener uso de razón va a decir que todo lo que hace la gente está bien yo agarro y digo otra cosa si la gente dice que está bien cuando tú hablas la verdad y fulano dice a no para que el mundo no sirve tú ves porque hay gente que saben hablar la verdad y otros no entonces cuando se toque ese tipo de temas cuando se habla la verdad la gente está bien porque cada quien es diferente jessica jessica es de una forma y se viene de otra y ella dijo que la palabra no se baña ella se baña lo que se pega también la ropa es la mente ella no se baña no se baña ella no le gusta bañarse lo que decía era que ella es ella y que ella anda con su ropa así que cuando ella va a salir con su marido ella se pone su ropa acorde estuvo bien que mamora le rechazara la oferta a los foques de un apartamento doscientos mil pesos cuando tú es porque el diablo porque no que se queda mamá no la mandó quien lo traje pero dios se lo va a multiplicar tres veces como hizo conjo porque rechazó la multiplicó y si dios le puso esa oferta para eso esto es mentira y si esa era su oportunidad que me gusta de a los foques que muy profesional y sabe expresarse su entonación pero tú te acabas de comer ahora mismo pero no estoy diciendo que no es profesional pero que estoy diciendo no eres muy profesional ah bueno pero anuncia tu salón ya espera para que pasa cuando quiera lucir belle y elegante quiero un cambio radical quiero una extensión de cabello peluca profesionales humana maquillaje depilación uñas acrílicas terrenza todo lo que usted quiera lo encontrarás en el centro de belleza la ex poderosa marcando la diferencia zona colonial y herrera el salón de las muñecas estamos ubicados en la calle cubacido y en la zona colonial en la josé gabriel garcía número 9 centro de belleza las poderosas marcando la diferencia recuerda que le vamos a 5 madres 5 regalos para 5 madres 5 regalos para el día de las madres a todos los que están suscritos aporten que aporten 100 dólares una línea de seis mil pesos y que más usted quiere en el show de eduani donde aquí hablamos lo que es no tapamos el sol con un dedo porque después vamos a hablar mentira aquí se habla la verdad adiós ya poderosa que todo lo demás saludo saludo ¡Gracias!